Jueves 31 de agosto, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en canal Sierra de Cádiz, abrimos a diario este espacio para que puedan conocer todo lo que sucede a nuestro alrededor hoy último día del segundo mes por excelencia veraniego, mañana comienza septiembre, todavía queda algo de verano, disfrútenlo si puedes sin más preámbulos vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada este fin de semana se celebra la Feria de Villanoenga del Rosario con conciertos gratuitos y suelta de vaquillas por la calle entre otras actividades se inicia el asfaltado de la A373, carretera que une el bosque Úbrique a la altura de Tavizna, 4 kilómetros de vía que serán mejorados los colectivos ecologistas se siguen oponiendo al circuito Arcos Lagos, ahora es Amanatura quien critica esta actuación y les asegura que no se está dando publicidad a la misma más de 500 familias de la provincia de Cádiz tienen ayuda para la rehabilitación de sus viviendas para mayores de 65 años y personas con discapacidad y comenzamos este repaso informativo en Villanoenga del Rosario donde precisamente mañana se van a iniciar sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario la patrona de la localidad esta celebración tendrá lugar hasta el próximo día 4 y destacan los conciertos gratuitos, la suelta de vaquillas y otras muchas actividades como por ejemplo un evento taurino el municipio más pequeño de la provincia de Cádiz y el que mayor altitud tiene Villanoenga del Rosario celebra este fin de semana durante los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre sus fiestas mayores en honor a su patrona la Santísima Virgen del Rosario el programa de fiestas estará lleno de actividades, conciertos, espectáculos taurinos cosa a lo que nos tiene acostumbrado esta pequeña localidad los conciertos gratuitos en la caseta municipal serán el viernes Miguel Nández a las 12 y media de la noche el sábado Fernando Caro a las 12 de la noche el domingo Canijos sin frontera a las 11 y media y el lunes día 4 Copla con María Ángeles Marín finalizando cada noche después de los conciertos con un trío musical y con un DJ por primera vez en Villanoenga del Rosario se soltarán vacas por las calles próximas a la Alameda el día 3 de septiembre en horario por la mañana de 12 y media a 1 y media y por la tarde de 7 a 8 el domingo habrá un festival taurino una novillada en clase práctica organizada por la escuela comarcal taurina de la Sierra de Cádiz la escuela de Ubrique y también el día será dedicado a los cultos religiosos con la Santa Misa en la procesión de la Virgen del Rosario por las calles de la localidad el lunes estará dedicado a los niños con actividades y juegos como las carreras de cintas con bicicleta en la decimoquinta carrera de caracoles y para los abuelos tradicional comida para la tercera edad finalizando las fiestas a la 1 de la madrugada con la traca final y el cotillón final de fiestas el alcalde Alfonso Moscoso ha manifestado que estos son los días más importantes para cualquier payoyo y payoya porque son días de encuentro con aquellos familiares que no viven habitualmente en el municipio y por tanto son días para disfrutar y descansar con la familia y amigos este año el equipo de gobierno ha elaborado un programa de fiestas humilde y sencillo pero elegante atendiendo a la demanda de los jóvenes, mayores y niños y por tanto se dan todos los ingredientes para que sea todo un éxito esta feria y fiestas de 2017 y hasta Urique nos vamos para dar a conocer que se está asfaltando 4 kilómetros de la carretera A373 que uno Urique y el bosque estas obras forman parte de un paquete de actuaciones que se ha puesto en marcha en la provincia de Cádiz y que también incluyen mejoras en las travesías urbanas de Urique ahora son 4 los kilómetros que se están mejorándose en esta vía cercanos a Tavizna y si a final del pasado mes informamos de que la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda había puesto en marcha la adecuación de un tramo de la A373 en la travesía urbana de Urique ayer precisamente se iniciaron obras de asfaltado en esta vía en la A373 y cerca de Urique en concreto a la altura de Tavizna para mejorar 4 kilómetros de esta vía pública que se encontraban muy deteriorados la alcaldesa de la localidad, Uriqueña, Isabel Gómez así como la regidora del bosque, Pilar García han conocido de primera mano las actuaciones que se están llevando a cabo para mejorar esta vía tan transitada y tan importante para la comunicación tanto de ambos municipios como con el resto de la comarca de la Sierra de Cádiz con esta actuación se sigue mejorando una carretera la A373 especialmente en el tramo que está cercano a Urique también dentro de las travesías urbanas de este municipio porque se considera que la misma se encontraba bastante deteriorada por lo que estas obras le vienen perfectamente bien a la misma estas obras forman parte de una adjudicación global de obras que se hizo en la provincia de Cádiz y que por tanto han tenido que ir esperando a que la empresa adjudicataria mes a mes esté ejecutando las actuaciones a final de este mes, a principios de septiembre se aseguró que se iba a llevar a cabo el asfaltado de estos cuatro kilómetros en la comarca de la Sierra de Cádiz y así ha sido justo antes de terminar el mes y comenzar septiembre ya se ha puesto en marcha este asfaltado y la organización ecologista AMA Natura reincide en sus críticas al circuito de velocidad Arcos Lagos vuelve a decir que no se ha dado publicidad al proceso de exposición pública por parte de la Junta de Andalucía por lo que solicita que se dé dicha publicidad a través de la web y se reinicie el proceso Las críticas al circuito de velocidad Arcos Lagos que se pretende construir en una parcela la finca de las Oces del término municipal de Arcos de la Frontera y pegada al municipio de Abornos pues siguen sucediéndose sobre todo desde las organizaciones vinculadas con movimientos ecologistas además del propio ayuntamiento de Abornos y colectivos vecinales bornenses desde AMA Natura una organización vinculada también con ecologistas en acción en Arcos destacan que el pasado 30 de marzo desde la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se publicó la orden por la que se somete a información pública para obtener la autorización ambiental unificada el proyecto circuito de velocidad Arcos Lagos promovido por Arcos San Inves SL en la finca Las 11 en el término municipal de Arcos como hemos dicho en dicho anuncio aseguran que se indica que tal resolución estará a disposición de los interesados en la propia oficina de la delegación y en horario de oficina para las delegaciones en el plazo de 30 días para lo que estimen conveniente incumpliendo destacan desde este colectivo con ello la ley de transparencia que obliga a los organismos públicos responsables a la tramitación de dicha publicidad en la página web de una manera voluntaria y directa sin esperar la solución en la solicitud de los administrados es por ello que habiéndose comunicado dicho incumplimiento de publicidad por parte de Amanatura en escrito dirigido al delegado de medio ambiente Ángela Cuña con entrada en el ayuntamiento para la posible subsanación de dicho trámite se constata pasado el plazo no haber sido realizada dicha corrección en el boletín oficial de la Junta de Andalucía por lo que entienden que se vulnera con ello la ley de transparencia y los derechos de la ciudadanía a ejercer su participación en los asuntos públicos amparados por la constitución por lo que Ecologistas de Nación remitió el pasado 5 de mayo de 2017 un escrito de solicitud de anulación del procedimiento ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Cádiz y la retroacción de todo lo actuado al trámite de información pública del BOJA a efectos de que todo documento referente al expediente completo del proyecto del circuito de velocidad que dispuesto a publicidad activa en la página web de la Delegación de Medio Ambiente abriéndose nuevamente el periodo de alegaciones para todos aquellos interesados en su realización que es lo que pretenden desde este colectivo constatado los hechos quiere reiterar desde este colectivo los incumplimientos que consideran que se están dando por parte de la Administración Pública en el citado expediente subsanando a través de él cierto oscurantismo inherente a toda su tramitación con el ánimo de hacer participativas a la ciudadanía el acceso a aquellas leyes y tramitaciones de proyectos que siendo por otra parte de su obligado cumplimiento el ponerlas en su conocimiento por ser directamente afectado por ellos por alguna razón a la que consideran y destacan que no llegan a ceder se les excluye de ellas incluso desde su inicio de tramitación pública dicho lo cual sugieren a la Administración que cumpla con la subsanación inmediata necesaria en el cumplimiento de unas leyes y derechos hasta el momento vulnerados y de voz a los colectivos implicados y afectados por un proyecto a todas luces incómodo inadecuado e incluso desequilibrante del entorno más próximo llenando con ello de contenido a su labor pública y a nuestra perjudicada democracia destaca y la delegación de fomento y vivienda de la Junta de Andalucía ha dado a conocer que 500 familias de la provincia han solicitado ayudas para mejorar sus viviendas en concreto se trata de familias con personas mayores de 65 años con movilidad reducida y discapacitados las ayudas llegarán a los 2.000 euros y se financiará hasta el 70% de las actuaciones la consejería de fomento y vivienda ha recibido 550 solicitudes de familias de la provincia que se han acogido las ayudas para condicionar sus viviendas y adaptarlas a sus necesidades bien porque son mayores de 65 años o porque cuentan con algún miembro con discapacidad y cuyo plazo ha permanecido abierto durante un mes esta línea de ayudas que se conceden a través del programa de adecuación funcional básica cuenta con un montante total para Andalucía de 3 millones de euros que se otorgarán a un máximo de 2.000 euros por vivienda el delegado territorial de fomento y vivienda en Cádiz Federico Fernández ha subrayado el carácter social de estas ayudas pues sin hacer un gran desembolso por vivienda podemos ayudar a muchas familias gaditanas que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar este gasto a que mejoren la accesibilidad de sus viviendas y por lo tanto incrementen así su calidad de vida la subvención concedida a través de este programa ascenderá a un máximo de 2.000 euros por solicitante de los que 1.400 se destinarán a la ejecución material de los trabajos y los 600 restantes a sufragar los honorarios de la asistencia técnica si se requieren estos incentivos posibilitarán la adaptación del interior de las viviendas o la mejora de seguridad de algunos elementos de las mismas de la vivienda habitual y permanente de este colectivo la supresión de barreras arquitectónicas como la adecuación del ancho de las puertas la mejora de la seguridad de la instalación eléctrica o de gas la instalación de suelo antideslizante y de asideros en los baños así como la sustitución de bañeras por platos ducha o la colocación de pasamanos en los pasillos son algunas de las obras cubiertas el programa de adecuación funcional básica incluido dentro del plan de viviendas y rehabilitación de Andalucía 2016-2020 recoge una subvención que cubre el 70% del presupuesto de la obra financiado por la Junta asumiendo los destinatarios el resto de coste total que ascienden al 30% estas ayudas están destinadas a mayores de 65 años personas que tengan reconocido al menos un 40% de grado de discapacidad y movilidad reducida así como aquellos que tengan reconocido una gran dependencia en grado 3 siempre que sus ingresos familiares no superen los 2,5 veces el indicador de público de rentas de efectos múltiples el IPREM y que la vivienda objeto de la ayuda se destine a residencia habitual la consejería de fomento y vivienda ha concedido desde el año 2002 al 2016 un total de 91,4 millones de euros a través de este programa de rehabilitación lo que ha permitido que 70.224 familias mayores y con miembros con discapacidad hayan podido mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad de sus inmuebles gracias al apoyo de la administración autonómica y Arcos va a recuperar tras casi dos décadas de ausencia su sexto Open de ajedrez un deporte venido a menos que se pretende volver a inculcar entre los jóvenes del municipio llevándolo incluso a los colegios Raúl Lozano delegado municipal de deportes habla de esta iniciativa y a eso pues lo que hemos venido hoy que es a presentar después de muchísimos años de ausencia pues la recuperación del Open de ajedrez sería la sexta edición en este año después de haber hemos estado comentando desde finales de los 90 más o menos que fue la última edición desde el 98 99 que me comentaba Alfonso y yo creo que es buen momento para retomarlo es buen momento de que haya gente que siga manteniendo este deporte el ajedrez y como no podía hacer de otra manera pues el ayuntamiento de Arco de la Frontera y en este caso pues delegación de juventud y delegación de deporte pues tenían que estar ahí para por lo menos corresponder con las necesidades que ellos pues no habían solicitado y nosotros pues locos de contentos de que se retome el ajedrez en Arco de la Frontera y pues retomarlo pues con la idea de recuperar el Open que tendrá lugar pues en el próximo pues 24 de septiembre que lugar en la Casa de la Juventud yo ahora le cederé la palabra a ellos que entrarán un poco más en los detalles técnicos darán información para todos aquellos que tengan interés en apuntarse y poder disputar el campeonato y vivir pues una experiencia sobre todo recuperada en Arco de la Frontera y nada yo poco más decir invitar a todo el pueblo de Arco a que el 24 de septiembre pues en horario de mañana durante a partir de las 9 y media va a ser la presentación que tendrá lugar en la Casa de la Juventud pues que se acerquen que todo no sé que no es fútbol que no es baloncesto que hay muchos deportes y entre ellos pues está el ajedrez yo creo que es algo bastante más que interesante y yo creo que una oportunidad muy bonita para que todos aquellos curiosos del deporte pues nos acerquemos hasta allí a comprobar como en la labor que es tan grande que están realizando ellos ellos son la cabeza visible detrás es verdad que me consta que hay muchas más personas que están trabajando también por el ajedrez y nada invitar a todo el pueblo de Arco y a toda la gente de alrededor de los pueblos vecinos a los aficionados que se apunten y a los aficionados pero solo a la hora de verlos pues que se acerquen que vean una experiencia distinta que la vivan y que disfruten del ajedrez Alfonso Ñate uno de los organizadores destaca la importancia de recuperar un Open que se perdió hace casi dos décadas el sexto Open la sexta edición del torneo de ajedrez de Arco ya al finalizar en los años 90 tuvimos la última edición quinta y ahora lo retomamos después de un largo paréntesis nuestro club había haciendo un poco de historia nuestro club había desaparecido en el 2003 año en que ganamos la liga y al mismo tiempo desaparecimos con que se puede decir que ese año entonamos el canto del cisne triunfamos y al mismo tiempo desaparecimos porque el problema principal que teníamos en el ajedrez es que nos faltaba base nos faltaba gente que continuaran entonces sabia nueva y esa sabia nueva se dispersaba porque en formarse un jugador se tardan varios años y claro cuando llegaban 18 o 19 años los muchachos que habíamos formado se iban a estudiar y entonces ya con eso no podían jugar los domingos o los estudios les impedían continuar jugando en fin de semana o entrenar entonces esa fue una de las causas de las causas principales por las que por las que desapareció ahora lo que pretendemos es englobar más juventud pero al mismo tiempo siempre teniendo una base disponible a la cual acudir por muchos que se vayan fuera o que se vayan a estudiar siempre quedará aquí alguno entonces es la manera de sostener un club Yoñate aclara un poco más cómo se va a organizar este torneo y cómo están cambiando los torneos de ajedrez La organización se ha preocupado fundamentalmente porque las partidas se jueguen en un tiempo rápido no es lo más común en el ajedrez aunque últimamente como las premuras de tiempo los aspectos organizativos hacen que los campeonatos se acaben rápidamente un campeonato de ajedrez antes duraba siete partidas eran siete días y hoy día las siete partidas se juegan en una mañana a un ritmo trepidante a un ritmo de diez minutos la partida es lo que se conoce como ajedrez blitz y es un ajedrez rápido entonces a otros lo llaman ajedrez ping pong pero porque es jugar rápido jugar rápido y entonces se necesita pues una organización ágil en este caso vamos a contar con el arbitraje de Daniel Escobar que es el presidente de la federación y algunos de nosotros que podamos ayudarle como árbitros auxiliares esperamos una participación amplia en torno a los sesenta setenta jugadores de la provincia de los jugadores más fuertes de la provincia que acudirán ese domingo veinticuatro de septiembre a la sede del patronato de la juventud en la calle Picasso otro de los organizadores Alfonso Campuzano da algunos detalles sobre la inscripción y las posibles personas que visitarán este Open en concreto hablamos de unos sesenta o setenta jugadores venidos de la provincia La inscripción la podemos hacer a través o la podéis hacer a todo aquel que esté interesado por WhatsApp a los teléfonos de Daniel Escobar 678 5083 19 ya vuelvo a repetir que están en el cartel hasta el 21 de septiembre eso es importante resaltarlo porque para establecer los emparejamientos y demás pues tenemos que ser estrictos en el tema del plazo y repito que es hasta el 21 de septiembre por email que se reseña en el cartel que es daes2 arroba amail punto com y solamente repetir o añadir a lo que mi compañero Ildefonso ha dicho que es valedero para el rating oficial de Andaluz de la FADA y por último Sara y Soria delegada de Juventud ha destacado la importancia de apoyar este deporte entre los más jóvenes del municipio y que contará con la ayuda del Ayuntamiento agradecerle a los organizadores el que hayan apostado por las instalaciones de la Casa de la Juventud porque creo que tanto para Raúl en este caso como delegado de deporte como para mí como delegada de juventud una de las apuestas que tenemos es siempre el fomento de actividades de deporte alternativos a lo que la mayoría venimos conociendo y se viene haciendo y como alternativas también de ocio entonces para la delegación de juventud y para mí en concreto la verdad que es un honor poder celebrar allí y acercar también a los más jóvenes en su casa una casa que también está muy transitada pues un deporte y una actividad que pueda engancharle y que pueda hacer video ocio también alternativo a nuestros chavales yo agradecerle a los organizadores que hayan contado con nosotros y por supuesto como ya digo teníamos que poner todo de nuestra parte para que se pudiera celebrar en las instalaciones de la casa de la juventud y tenderle la mano a que en un próximo constitución del club pues que sigan contando tanto con la delegación de deporte en este caso hablo por mi compañero como por juventud y que podamos seguir difundiendo pues este deporte como vuelvo a repetir como una alternativa a lo que venimos acostumbrados o a los deportes mayoritarios y que creo que puede ser interesante para muchos de nuestros jóvenes y las manas noticias siguen para el Arco Cruz de Fútbol que si comenzó la liga perdiendo por dos goles a cero ahora ha sido eliminado de la Copa del Rey en el partido que le enfrentó a la antequera club de fútbol mal ha comenzado la temporada de este año para el Arco Club de Fútbol que de momento ha despertado del sueño que vivió la temporada pasada aunque acabó sin obtener el premio que se mereció el conjunto que fue el ascenso a la segunda división B finalmente el Arco comenzó la liga el pasado domingo como ya comentábamos perdiendo frente al club deportivo Alcalá el equipo sevillano por dos goles a cero pues bien ayer también se da una nueva cita histórica y es que el Arcos por primera vez en su historia jugaba una liguilla jugaba una eliminatoria de la Copa del Rey del torneo del KO en esta ocasión visitaba a la antequera para jugarse a partido único su supervivencia en esta competición que tantas alegrías da a algunos clubes modestos ya que de seguir avanzando podría tocarte incluso equipos de gran nivel que pueden solucionar la temporada a cualquier conjunto finalmente los de Rafael Escobar hicieron una buena primera parte en la que aguantaron el resultado a pesar de que hubo un gol anulado al antequera club de fútbol no obstante se notaba que el antequera club de fútbol era un equipo mucho más rodado y fuerte que el equipo arcense en esa primera parte pues pudo aguantarse el tipo en la segunda el equipo antequerano en solo 5 minutos dio al traste con el sueño y las ilusiones del arcos metiendo 2 goles finalmente el arcos perdió por 2 goles a 0 en el campo de Muriel donde había un numeroso grupo de arcenses presentes apoyando al equipo con todo el arcos se despidió de esta competición de la copa del rey y ahora tendrá que centrarse en la liga de hecho el próximo día 3 de septiembre domingo a las 7 de la tarde en el estadio municipal Antonio Barbadillo el arco jugará su segundo partido de esta competición del grupo décimo su primer partido en casa recibirá al que fue el equipo revelación de la temporada pasada el atlético espeleño el equipo de espiel Córdoba en el encuentro o reencuentro de este equipo el arcos con su afición llega el momento de demostrar que el equipo tiene el nivel esperado y de que la victoria llegue al Barbadillo será el domingo a las 7 de la tarde arcos culte fútbol atlético espeleño y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos hacen desde la agencia estatal de meteorología para mañana son estas buenas noches mañana en Andalucía jornada con cielo poco nuboso salvo intervalos de nubes bajas en el extremo oriental litoral mediterráneo área del estrecho y melilla y nubosidad de evolución en las sierras del interior las temperaturas mínimas mañana en ascenso en la mitad occidental y con pocos cambios en el resto las máximas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el litoral llegaremos por ejemplo a los 31 grados en Jaén 32 en Huelva 33 en Córdoba 34 en Granada y 35 en Sevilla el viento soplará de componente este en el extremo oriental y el litoral mediterráneo variable en el resto y flojos en el interior en el estrecho tendremos levante mañana viernes jornada con cielo poco nuboso salvo intervalos de nubes bajas matinales en el área del estrecho y nubosidad de evolución en las sierras del interior las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas con pocos cambios los valores nocturnos estarán entre los 20 y los 24 grados y los diurnos llegarán a los 28 en Algeciras 31 en Cádiz y Rota 33 en Arcos y 34 en Jerez el viento soplará de componente este y levante en el estrecho es una información de la Agencia Estatal de Meteorología en este jueves 31 de agosto recordamos estos han sido los principales titulares de la jornada este fin de semana se celebra la Feria de Villanueva del Rosario con conciertos gratuitos y suelta de vaquillas por la calle entre otras actividades se inicia el asfaltado de la A373 carretera que une el bosque y Urique a la altura de Tavizna 4 kilómetros de vía que serán mejorados los colectivos ecologistas se siguen oponiendo al circuito Arcos Lagos ahora es Amanatura quien critica esta actuación y les asegura que no se está dando publicidad a la misma más de 500 familias de la provincia de Cádiz tienen ayuda para la rehabilitación de sus viviendas para mayores de 65 años y personas con discapacidad y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención mañana volveremos con más noticias aquí en Canal Sierra de Cádiz a eso de las 9 y media de la noche sean felices hasta mañana Música Música Gracias por ver el video.